En estos días, también por ayuda de nuestro gobernador del departamento de Isaralda, el doctor Sigifredo Salazar, fuimos escogidos como sede de los Juegos Súperate 2016 intercolegiados. Yo quiero decirles a ustedes que para Santuario es un orgullo estar como sede oficialmente ya, porque vamos a tener la oportunidad de tener muchos santuareños durante este mes de septiembre quienes van a ser estos intercolegiados. Yo quiero que ustedes entiendan que esto nos trae grandes beneficios económicos a la comunidad, porque aquí va a venir mucha gente de otra parte a visitarnos, pero tenemos que ponernos las pilas, los tenemos que atender bien. Ustedes santuareños tienen que entender que esto, como les decía en otra ocasión, esta es la forma de enamorar a la gente que nos visita, para que ellos sigan viniendo a nuestro pueblo. Estamos organizando los escenarios deportivos, para organizar el Coliseo, para abar todo ese poco de avispas que tenemos en el Coliseo Municipal, para limpiar, para recoger basuras, para que nuestros escenarios todos los días sean un sitio más agradable para nuestros propios y los visitantes. De manera que esto es un compromiso de todos. Aquí, entre todos ustedes santuareños, los adultos, los estudiantes, vamos a tener nuestro pueblo muy lindo en esa época donde vamos a tener muchos turistas, para que nos sigan escogiendo como sede de estos juegos intercolegiados, para que sigan habiendo más procesos y más eventos en este pueblo, que ese tiene que ser el desarrollo de nuestro pueblo.